Y contanos, ¿a partir de hoy hay más frecuencias? Mirá, te comento lo que es el cambio. A partir del primero de junio, se hizo la unificación del recorrido, lo que es zona centro y zona sur. El colectivo que iba de Nueva Atlantis a Aguas Verdes y el colectivo que iba de Costa del Este, Satonina, van a hacer todos un mismo recorrido. Bueno, fenómeno. Eso ya está a partir del primero. Y entonces, a partir de esta fecha, ¿qué tenemos con los horarios? Lo que se hicieron hoy fue una pequeña modificación. Vos considerá que es un horario experimental. Es una etapa experimental donde se van a introducir varias modificaciones a medida que las necesidades lo vayan sufriendo, ¿no? Bueno, pero claro que nos toca una semana donde uno intuye que además hay algo más de turismo, ¿no? Que están viendo ustedes, pensando que puede crecer la cantidad de servicios que se presten, la cantidad de usuarios, mejor dicho, en el servicio. Yo creo que sí, o sea, por lo que se va a brindar ahora, que es un servicio, es un poco más amplio, la gente no tendría que hacer transbordo y se podría dirigir tranquilamente desde Las Toninas al hospital de Marijó, a la facultad, y desde Nueva Atlantis podría ir a la facultad de Santa Teresa o al municipio, en un solo colectivo, sin hacer transbordo. Esa es mayor comodidad para los usuarios del servicio, está claro. Bueno, ¿dónde se encuentra la información de los horarios? ¿Dónde la gente puede recurrir si quiere saber dónde usar el servicio? Bien, eso lo puede conseguir en la página web, COSIC, la cooperativa COSIC, ahí están cargados todos los horarios actualizados. Si no, puede consultar también al teléfono de la oficina de Chascomus y Libertador, 0-2257-6045-55. Bien, ahí es la cabecera, ¿no es cierto, en Marijó? Exactamente, es la cabecera de Zona Azul, sí. Bien. Fernando, un poco entiendo que decías que es una etapa experimental, ¿no? ¿Qué tiempo se han trazado para ir pensando o viendo si estas modificaciones dan resultado positivo? Mirá, en primera medida se hizo la unificación del recorrido, siempre tratando de respetar todos los horarios que teníamos anteriormente, con lo que respecta a entrada y salida de colegio, eso básicamente son los mismos, y haciendo la unión entre las localidades de Aguas Verdes y Costa del Este, que antes no la teníamos. Después, a medida que uno va circulando, van surgiendo nuevos pedidos, por ahí hay que modificar un horario un poquito más para adelante, un poco más para atrás, o agregar un servicio, eso se va viendo. O sea, todo el tiempo el transporte está en constante cambio, ¿no? De acuerdo a las necesidades y a lo que se vaya planteando con temas respecto a calles, asfaltos, va evolucionando constantemente. La cooperativa estaba brindando un servicio, como te digo, de Toninas a Costa del Este, y después la misma cooperativa estaba brindando el mismo servicio de Aguas Verdes a Nueva Atlantis. Lo único que teníamos que cruzar esos tres kilómetros y unificar para brindar un mejor servicio. Hay mucha gente que ahora pasa de un lado a otro, zona centro, a zona sur, directamente con un solo colectivo. Somos Radio Noticias.